En el corregimiento La Mata, jurisdicción de la Gloria Cesar, una riña entre polizones y se transportaban en la parte trasera de un tractocamión con estacas, dejó como saldo una persona fallecida. De acuerdo a lo informado por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, el conductor del pesado vehículo informó que cuando circulaba por el municipio de Aguachica, un grupo de jóvenes se subieron al automotor. Luego de recorrer varios kilómetros, el conductor al escuchar el alegato entre ellos, hace una parada y le solicita al grupo de jóvenes que desciendan del vehículo, y estos hacen caso a la petición del transportador, pero este se percata minutos después que al interior del tractocamión hay un joven de aproximadamente 19 años de test trigueña, el cual presenta una herida abierta por arma cortopunzante a la altura de la región pectoral, la cual le ocasionó el deceso. Las autoridades fueron informadas rápidamente de lo ocurrido. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la investigación del caso y procedieron a realizar la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Aguachica, donde efectuaron la necropsia de rigor. Aguachica 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 ¡Gracias!